Buenos días, la mía en presidenta, mesa directiva, compañeros y compañeras convencionales y a todos a quienes nos siguen. Hoy me presento ante Chile y este pleno como profesor, biólogo y naturalista de la zona extrema. He dedicado gran parte de mi vida a conocer y estudiar la biodiversidad y los ecosistemas, recorriendo con esa finalidad desde Arica a la Antártica, desde el altiplano hasta la costa. Pero no solo me concentro en conocer la vida en sus distintas versiones, también me dedico a compartirla a través de mi labor docente, que me ha retribuido con la curiosidad y la sonrisa de mis estudiantes a quienes saludo desde este lugar. Por su parte, la crisis climática me obligó a estudiar decididamente y a actuar en defensa de los ecosistemas, los humedales, la biodiversidad y hoy a salir del aula y de los laboratorios para estar en esta convención por mandato de mi distrito. En ese contexto en que estoy aquí, frente a ustedes, soy Jorge Abarca Riveros, hijo de Mary, Jorge y el desierto, hermano de Felipe, Patricio y los valles de Azapa, Yute y Camarones, esposo y amante de Bania y los humedales altoandinos, padre de mi querido Joaquín y varios textos educativos. Traigo la voz esperanzada a mi territorio, la región de Arica y Palinacota, de las comunas de Camarones, General Lagos, Putre y Arica, una región tripartita en el extremo norte, multicultural y diversa. Hoy, nuestro desafío no es solo ofrecer un texto constitucional, sino un nuevo pacto que pueda dotar a nuestras instituciones de dos elementos que la sociedad chilena ya no reconoce en ellas, legitimidad y justicia. Para alcanzar la legitimidad no basta con el origen democrático de esta Constitución, se requiere garantizar en ella una participación activa del soberano en la vida política, que cada persona en el territorio se sienta parte de este Estado, que permita a todos y todas pensar, incluir, elegir, crear la vida pública e incluso destituir a quienes no cumplan con el mandato. Y por otro lado, a la justicia, porque debemos garantizar que el ejercicio efectivo de los derechos humanos no sea optativo, que estos ya no sean tratados como bienes de consumo y que sean entregados en igualdad a cada habitante del territorio. He dicho aquí que esta Convención no es culpable del pasado. Sin embargo, es y somos responsables del futuro. Tengo fe en que la propuesta de la nueva Constitución logrará unirnos y recuperar estos valores, confiado en el diálogo y en la madurez cívica que hemos alcanzado mayoritariamente en este trazado. Por eso, el diálogo no solo se está dando entre ciudadanos y ciudadanas, como en épocas pretéridas, sino con sujetos que nunca antes fueron debidamente considerados en nuestra base política y constitucional. Los niños, niñas y adolescentes que nos quieren opinar, participar de la vida pública y garantizarles una educación integral y laica. Las personas mayores que nos hicieron alzar la voz por las pensiones de miseria y que estamos comprometidos a cambiar. Las mujeres y el protagonismo feminista que logró por primera vez una convención constitucional paritaria del mundo, marcando un precedente histórico en los consensos civilizatorios. Los pueblos originarios y tribal afrodescendientes, que con toda justicia hoy demandan su autonomía como naciones, porque para poder ejercer sus derechos individuales hay que reconocerlos. Por mi parte, además, me gustaría referirme a dos de manera especial. En primer lugar, las regiones, porque el centralismo chileno ha costado vidas, se ha basado en la desconfianza y ha negado nuestro derecho a participar de las decisiones que nos afectan exclusivamente y directamente, condenándonos a ser, muchas veces, zonas de sacrificio y precariedad. Decentralizar no solo satisface el interés de las regiones, sino que de todo el país, ya que sin una descentralización efectiva, Chile nunca podrá alcanzar el desarrollo que anhelamos. Por eso, me comprometo a trabajar porque la nueva Constitución establezca las bases del Estado regional, cuyo impulso debe venir de los territorios, otorgándoles iniciativas legislativas en esta materia, autonomía regional, gobiernos comunales fortalecidos y justicia fiscal. Nunca más sin las regiones. Por último, creo firmemente que se deben reconocer los derechos de la naturaleza, Pachamama, Ñuquemapu, Madre Tierra. De ella depende nuestra supervivencia como especie, porque si lo conseguimos, habremos por fin entendido que somos parte de ella y no sus dueños. La nueva propuesta constitucional debe establecer una política clara y decidida, que no dependa de las visiones pasajeras de los gobiernos, una institucionalidad que defienda sus derechos, la función ecológica de la propiedad, la protección de los territorios ancestrales, el acceso al agua, los bienes naturales comunes y eliminar el extractivismo depredador. Por otra parte externa, la crisis climática no puede ser enfrentada aisladamente. Requiere concretar esfuerzos globales de coordinación entre Estados y la comunidad internacional. Nuestro simple esfuerzo como país no basta para evitar la emergencia climática. Una constitución biocéntrica y ecológica será el gran aporte que hagamos a las próximas generaciones. Estamos aquí para transformar este Chile en un Chile digno, igualitario, libre, fraterno, justo, plurinacional, reflexivo, solidario y dialogante. Donde cada una, y especialmente las excluidas por la constitución de la dictadura, nos volvamos a encontrar y donde la naturaleza tenga su legítimo lugar. Única solución. ¡Es un lugar! Muchas gracias.